La chance de que Boca y River juegue en el Mundial de Clubes La feroz crítica de Angelisi a Juan Román Riquelme Y más noticias en este compacto de Botingol Hola botineros, ¿cómo están? El Manchester City de Julián Álvarez y el Inter de Lautaro Martínez clasificaron a cuartos de final de la Champions League La araña fue suplente e ingresó unos minutos en la contundente goleada 7-0 de su equipo frente al Leipzig Mientras que el Toro jugó los 90 minutos en el empate 0-0 contra el Porto Pero habían ganado 1-0 en la ida Por invitación de Pep Guardiola, Marcelo Gallardo estuvo presente en el Etihad Stadium Viendo la goleada del City Quien confirmó esto fue el periodista Mariano Kloss durante la transmisión En ESPN F90, Pipo Grosito habló del equipo de Lionel Scaloni Scaloni los cagó a baila Holanda y Francia durante 70-80 minutos Fue infernal, por eso la gente se identificó tanto con el equipo Sí, descendé, desciende el opuesto Cuando escuché a un entrenador yo le dije otra vez que decía levita Yo digo donde este se levanta del piso me voy a la mierda Marcos Enesi contó por qué eligió a Argentina sobre Italia Cuando estaba en Holanda, Mancini me dijo que quería contar conmigo Tomé la decisión con el corazón y decidí jugar para mi país que es donde quiero estar Roberto Donadoni, ex futbolista italiano, expresó su deseo de que Lionel Messi juegue en el Napoli Napoli juega un fútbol perfecto para Messi, sin tanta velocidad pero con mucha técnica Ganar con Maradona y Messi sería fantástico, lo máximo para el pueblo napolitano Y Gerard Piqué habló sobre el futuro de Messi Si quiere seguir compitiendo, el Barça puede estar en sus planes Si quiere dejar de competir a este nivel, puede ir a la MLS Sería muy bestial que Leo vuelva por todo lo que nos ha hecho sentir Según la información de The Sun, Marcelo Bielsa tendría intenciones de volver a dirigir en la Premier League A partir de la próxima temporada Si bien había una ilusión de que pueda estar en la fecha FIFA La lesión que sufrió Alejandro Garnacho fue más que un esguince Y fue el propio jugador quien anunció en sus redes sociales Que no podrá estar presente para representar a nuestro país Estoy decepcionado de perder la oportunidad de estar con mis compañeros de la selección argentina En lo que habría sido un gran momento para mí y mi familia Me aseguraré de volver más fuerte que nunca Escribió Previo al partido entre Argentina y Panamá en el Estadio Monumental Que será histórico porque los futbolistas jugarán después de ser campeones del mundo Más de 131.000 periodistas pidieron acreditación para estar presentes en el mismo Chiquitapia, el presidente de la AFA, opinó sobre esto Nos encantaría poder cumplir con todos Pero necesitaríamos dos estadios de River Solo para periodistas La locura por Argentina es total Leandro Paredes hizo un insólito pedido para el partido amistoso Se tienen que jugar nada más dos tiempos de 15 minutos Y después festejamos Dijo entre risas Según la información de medios ingleses El Liverpool piensa en Alan Varela como posible fichaje para la próxima temporada Y podrían ofrecer entre 16 y 20 millones de libras a Boca por su pase El PIBE anunció su vínculo con una nueva agencia de representantes alemana Que maneja a varios jugadores top Y a la vez surgieron estos rumores del fútbol europeo Gastón Lodico, jugador de instituto Advirtió a Boca previo al duelo del fin de semana El fútbol argentino está muy parejo Cualquiera puede hacerle partido a cualquiera Sabemos lo que significa Boca y más en su cancha Pero podemos dar un buen salto si conseguimos un buen resultado Nos venimos sintiendo bien desde que arrancó el campeonato Tratamos de ser protagonistas Jugando de igual a igual No respetaremos mucho lo que significa Boca Daniel Angelisi destrozó a Juan Román Riquelme Él se autoconvence de una mentira La que viene diciendo al hincha hace años Casi 50% no lo votó en la última elección ¿Cree que ha hecho una gestión maravillosa para que lo vote el 95%? Hay que ser más humilde Y agregó Riquelme es un ídolo por todo lo que le dio Boca Pero fuera de la cancha siempre dejó mucho que desear Además, habló sobre la posibilidad de que Macri esté en las elecciones A mí me encantaría Pero Mauricio no va a ser candidato Él está dispuesto a acompañar a lo mejor en la lista para dar su apoyo De poder formar parte en caso de ser necesario Tras las declaraciones de Fabián Doman Estilitano le respondió al presidente de Independiente No escuché las declaraciones del presidente Todos queremos ganar Presidentes, jugadores y entrenador Y también fue más allá Y sin pelos en la lengua dijo No me voy a ir Estoy muy bien Está muy bien el cuerpo técnico con los jugadores El hijo menor de Ramón Díaz Sufrió un accidente automovilístico con su camioneta Mientras viajaba con su mujer y su hijo Y lamentablemente la esposa perdió la vida luego del impacto Tanto él como su niño de 8 años Se encuentran hospitalizados Pero estables Debido al flojo rendimiento del plantel En Boca no descartan la posibilidad de ejecutar La cláusula de repesca por Vicente Taborda Quien está a préstamo en Platense hasta diciembre de 2023 Y viene mostrando un gran nivel con la camiseta del calamar La FIFA confirmó que el próximo mundial de clubes Se disputará con 32 equipos como el mundial Y en nuestro continente contaremos con 6 plazas Los campeones de la Copa Libertadores 2021 hasta 2024 Tendrán una plaza asegurada Mientras que los demás cupos serán mediante el ranking de la Conmebol Y ahí es cuando River y Boca pueden ingresar Ya que el millonario está en el puesto 1 Y él se naice en el cuarto Como Flamengo y Palmeiras ya están clasificados Una de las plazas sería otorgada para el equipo de la Rivera Gustavo Yarroch habló sobre el duro momento que pasa Matías Suárez Y en River hay preocupación Suárez no puede jugar más de 45 minutos Depende de un milagro para que sea más Sentenció El Beto Márcico bancó a Hugo Ibarra Yo creo que el negro sí está capacitado para ser técnico de Boca No coincido con Oscar Ruggeri que dijo lo contrario Y pidió cambios en el once Se viene un cambio importante para el próximo partido Varela necesita ayuda en el mediocampo Porque Paul Fernández está muy bajo con la pelota ¿Coincidís? Para seguir viendo contenido Hace clic en la tarjeta que aparece en pantalla Nosotros nos encontramos en la próxima entrega No me falles No me falles